Bienvenidos y bienvenidas al canal. Felipe de León es quien les habla y quiero contarles que hace unos días, gracias a ustedes, alcanzamos los mil suscriptores. Para celebrarlo, he decidido mejorar la calidad de imagen de los videos que les brindo. Con ese fin, adquirí la GoPro Gero 9 Black, que es el último modelo de esa marca. Bueno, vamos a ver más en detalle esta belleza. Bueno, vemos que nos viene con un estuche rígido, muy bonito. Se ve de calidad, muy bonito. Bueno, encontramos la camarita, que a primera vista ya nos damos cuenta que es más grande que los modelos anteriores. Tiene un display frontal más grande que los modelos anteriores y una pantalla trasera más grande también. El peso es mayor. La batería también es más grande que los modelos anteriores. Es de 1720 miliamperes. El cable. Y una base con adaptador y el tornillo. El estuche, precioso. Esta GoPro posee lente intercambiable. Además, ha mejorado la definición y el ya excelente estabilizador de imagen. Ha sumado también la función de nivelación del horizonte, entre un montón de otras funciones de gran utilidad. Los invito a suscribirse al canal para que podamos seguir mejorando la calidad del contenido que les brindamos. Un abrazo.